Ahora vamos a trabajar este otro modelo, que es otra alternativa de lo que ya hemos estado viendo. En este también vamos a utilizar los plásticos de la botella de Coca-Cola, pero vamos a usar los pequeños lomos, estos que tenemos, que tiene la botella en la parte de abajo. Para ello vamos a utilizar, vamos a hacer tres piezas de siete piecitas de esas. Para eso lo tenemos que ensamblar de esta manera, vamos a combinarlo aquí utilizando las tapitas de los abrefáciles de las latas. Lo que vamos a explicarle ahora es que una vez que ya han tejido medio punto por el contorno de las piezas delgaditas estas, vamos a agregarle o a unirlas unas con otras utilizando las tapitas de aluminio. Para ello vamos a colocar el hilo sobre el lado más grueso de la tapita y vamos a tejer también en medio punto. Para ello meto el gancho, saco la lazada, cierro, nuevamente meto el gancho, tomo más hilo, o sea, saco una lazada, tomo la hebra y cierro. Ya voy por la segunda, esta es la tres, cuatro, cinco. Cuando hago el número cinco, entonces vengo a, ya sea que esté iniciando con la primera pieza o aquí en este caso ya yo tengo una agregada, entonces voy a, yo tengo que calcular que en este espacio me quepan las tres tapitas, las, perdón, las cuatro tapitas, o sea, tengo que distribuirlas que queden bien repartidas, que queden todo bien distribuido, así como lo tengo acá. En realidad es la primera vez que tienen que tener mucho cuidado porque después ya uno se va guiando, va mirando la anterior y la va tratando de poner en la misma dirección. Ahora continuamos, vamos a hacer nuevamente los cinco medio puntos, aquí vamos con el primero, dos, tres, cuatro, cinco. Para agregar la siguiente tapita, la agarramos con las dos, los, con las yemas de los dedos, las sostenemos las dos juntas y comenzamos otra vez a colocar los cinco medio puntos, cuatro, ya llevo aquí, cinco. Y ahora voy a pegar con punto deslizado, o sea, meto la aguja, recuerden que el punto deslizado es el que nada más se ala la lazada y se cierra directamente, y luego continúo con los cinco medio puntos y voy colocando las otras dos tapitas. Luego que ya hemos colocado las cuatro piezas, entonces vamos a tejerle la otra parte, pero al tejer la otra parte ensamblamos otra de las piezas plásticas. Vamos nuevamente, aquí en la parte de arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y engancho la pieza, cierro con punto deslizado, y luego continúo con cinco medio puntos más, tres, cuatro, cinco, y paso a la siguiente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seguimos, así vamos sucesivamente hasta completar la pieza y rematarla. Terminamos de preparar las piezas ensamblándolas de esta manera. Tenemos que elaborar para el cuerpo del bolso tres piezas que tengan siete piezas de estas plásticas cada una, o sea, que es lo que nos va a dar el contorno del bolso. Vamos a elaborar tres listones. Luego que los tenemos hechos, vamos a coserlos con el punto de festón. Vamos a unir los tres listones y ya tenemos el cuerpo del bolso. Para el asa y el lomo del bolso, vamos a preparar igualmente una tira bien larga que lleva trece piezas de estas delgaditas plásticas ya previamente tejidas y las ensamblamos igual que hicimos en esta pieza, pero uniéndolas con dos tapitas de estas de aluminio. Y así seguimos la secuencia hasta que tengamos trece piezas plásticas. Cuando ya tenemos toda la tira larga, entonces la colocamos aquí en el bolso y lo vamos a coser con el punto de festón a ambos lados. Y lo que nos queda el sobrante es el asa del bolso. Esto lo ribeteamos todo para terminarlo con un punto de festón y ya tenemos nuestro bolso. Para el cierre, igualmente utilizamos una pieza de estas larguitas a la cual le agregamos un triángulo tejido y lo cosemos acá en la parte de atrás para formar el bolso que queda también... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!